¡Llegamos! Miren que delicia, que rico Si escuchan Los sonidos de la naturaleza Es mágico, que rico Hay estación de Gatorade, por si se están muriendo Ya vemos que llegamos Y aquí vamos Ya pronto a llegar a la cima Con un clima espectacular, gracias a Dios Y con el sol a favor Porque no me imagino que está lloviendo Se vuelve bien pantaloso y peligroso Porque es muy resbaloso ¡Llegamos! 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 ¡Suscríbete! Miren qué linda Está posando Vean, ustedes ven la India Allá estuvimos Veníamos a Los termales cuestan 4 dólares para extranjeros Y también tiene mascarilla de barro Pero no cerraron Porque el horario es de 8 a 4 y media Vamos a ver si mañana Alcanzamos y les muestro Nuestro hospedaje no está acá En el Valle Antón Sino que está Por la laguna de San Carlos Entonces nos toca coger Un bucecito hasta Las Lajas y de ahí hasta Los sal Les cuento que yo creo que vamos para el cielo Esto sube y sube y sube Y miren Está muy lindo Literal nos vamos a desconectar Llegamos Les siento que literal está en la PM O sea, súper lejos Internado como en el monte Y acá es donde vamos a hospedarnos Y me gusta porque tienen como cultivos de Menta, de plantas, de especias Y pueden escuchar los sonidos de la naturaleza Vamos a dormir en un dormitorio Que nos costó 11 dólares No hay como muy buena luz Pero desde acá lo pueden ver Y miren Tenemos Un hermoso balcón Qué lindo Muy buenos días Muy buenos días Muy buenos días Parteritas y parteritas Yo por aquí feliz Con esta mañana tan hermosa Rodeada de naturaleza De animales Escuchando a los pájaros cantar Y viendo este hermoso amanecer Julia, entonces ¿Qué tal la experiencia? Ayer subiendo la India Me vas a preguntar eso Qué horrible Yo casi me muero O sea, literalmente casi me muero ¿En serio? Sí, me dolían los pies Las rodillas La espalda Todo Todo me dolía Y, marido, no puedo Y me empujaba Yo, Juli, vamos Juli, que si se fue No, pero miren O sea, para personas Que están acostumbradas A hacer trekking Sí creo que es fácil Pero para personas que no Sí Es mucho más difícil Yo soy súper sedentaria Yo no hago Yo ni camino Pero se pudo Algo que me gustó De este lugar Es que son ambientalmente sostenibles Entonces Ellos cultivan Diferentes especias Y planticas Y también Hacen Con los residuos Compostaje Nos van a mostrar No sabía que se podía hacer Con el papel higiénico sucio Compost Entonces Vamos a ver Entonces Todo ese compost Lo utilizan para plantar Hay ají Hay tomates ¿Qué más hay? Ají Vamos a ver Cómo amaneció La piscina De Turán A ver Si hoy sí Nos vamos a poder Meter Nos metemos No nos metemos ¿Qué dicen? Está rico Está frío Pónganse ustedes Agua con hielo Lo logró Está rica Ahora vamos para No nos metemos No nos metemos